630 dividido por 3, 6 no es menos, por lo tanto con 6, 3 multiplicado por qué número es el próximo, 6, pero no es más, 3 multiplicado por 3 es 9, es más, 6 multiplicado por 2, 6 no es más, 6 minus 6, 0, next, eliminate 0 on this side, 3, 3 multiplicado por 1, 3, es no greater, 3 minus 3, 0, next, eliminate 0 on this side, 0, but 0 is less, therefore next, there is no number, therefore finish it, therefore complete, always complete with 0, complete with 0 because here finish it with this number, ok. 630 divided by 3 is 210, ok.